Hablaban de una terapia, un sistema, un procedimiento mediante el cual la menopausia se podría demorar entre 15 y 20 años. ¿Usted tiene información al respecto? Mira, respecto a lo que es la información que tengo, es meramente experimental, de esto de lo cual se estuvo hablando en el día de ayer y por lo cual entiendo que me convocaron a venir aquí. Es muy interesante como propuesta, porque en realidad esto se viene haciendo con otros fines, que es la preservación de la fertilidad para aquellas mujeres que por alguna razón entren en menopausia un poco adelantada y entonces criopreservan, o sea, conservan parte de su tejido ovárico pensando en utilizarlo luego. Entonces, a partir de aquí se abre todo un gran espectro de diversidad de cosas que se pueden utilizar pensando para otros fines. Uno de ellos, como se vio en la nota de ayer, es utilizar ese tejido que se criopreserva, que significa que se conserva por un tiempo específico estando congelado, luego se puede volver a utilizar. ¿Esto qué significa de que se puede volver a utilizar? Que se puede reimplantar en la misma persona y este tejido cuando se descongela comienza a sintetizar las mismas hormonas que sintetizaba antes. Doctora, ¿y este método experimental que sería químico? ¿Cuál sería el principio? Y aclaramos que es experimental. Aclaramos que es experimental, esto es muy importante para no generar falsas expectativas. Lo que se hace es que se extraen pequeñas lonjas de tejido ovárico, se criopreservan, están congelados y luego de unos años se descongela y se podría volver a reimplantar. ¿Qirúrgico? Quirúrgico, claro. Hay que tener en cuenta que estos procedimientos son quirúrgicos. Claro. Entonces, ese tejido preservado vuelve a reactivarse en ese ovario. Exacto. Ahora no tenemos el 100% de seguridad que podría volver a reactivarse. Por eso es experimental. Claro. ¿Y por qué llama tanto la atención? Nosotros propusimos hablar de una posible terapia que demoraría 20 años la menopausia y hemos recibido muchas repercusiones. Y aquí ahora ponemos la nota. Bueno, acá está. ¿Por qué hay tanta expectativa en demorar la menopausia? Porque sabemos que la mujer mientras tiene sus hormonas femeninas, y fundamentalmente acá la vedette son los estrógenos, es como una cierta garantía de juventud. Porque sabemos que cuando se llega a la menopausia, que es aproximadamente a los 50, 52 años en general, la declinación de las hormonas va a generar una serie de situaciones. Por ejemplo, puede generar síntomas, los llamados sofocos o bochornos o calores, como lo llamamos habitualmente, que realmente molestan a la paciente. Pero nos olvidamos que tal vez lo que depende de la disminución de las hormonas sean las patologías que pueden devenir con el tiempo. Por ejemplo, la mayor incidencia de enfermedad cardiovascular, la mayor incidencia de tener una osteoporosis, que esto lleve a una fractura. Y todos estos síntomas van a llevar en definitiva a una disminución de la calidad de vida de las mujeres. Y hoy por hoy, donde las mujeres vivimos más tiempo, lo que nosotros tenemos que ocuparnos los médicos es que no solamente vivamos más tiempo, sino que vivamos de mejor manera. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. El desafío más grande. Y acá abro la puerta para otra cuestión. Los cambios de hábito, por ejemplo, usted dijo que se prolongó la vida, la menopausia, ¿también se corrió? ¿Se corrieron los ciclos de la mujer? No, en absoluto, se mantiene. Es como que genéticamente eso ya lo traemos desde nuestros ancestros y la menopausia sigue estando más o menos en la misma edad. No es que haya habido un corrimiento hacia adelante. Por el contrario, a veces vemos mayor cantidad de mujeres que dejan de menstruar a edades más tempranas.